Puerto Rico No, yo creo que, bueno, en realidad fue totalmente colectivo la defensa, yo creo que dejarlos en 60, 70 puntos fue la clave porque nos llevaron a 90 puntos en el último partido y a 90, 100 puntos nosotros no podemos jugar y nuestro sitio defensivo tiene que ser día a día. Y ahora para mañana que Gustavo Ayón viene haciendo un trabajo tan fuerte y un excelente torneo, ¿cómo se prepara Ricky Sánchez para eso? Nada, yo me preparo igual que todo el mundo, de verdad, yo creo que, pues, como sea, prepararnos en el vídeo y pues hacerlo lo mejor posible para poder colectivamente parar el ataque de Ayón, el de Méndez y pues el ataque de México. Muchas gracias Ricky.